A través de medios de comunicación, Erika Luna, la hermana de Carla Luna, reapareció y se fue con todo en contra de Carla Panini. Ella aseguró que la Panini es un p***cito para México. Con esto podemos decir que las polémicas apenas están empezando y Carla Panini sigue siendo la mala del cuento. Tiene un proceso ahorita la señora por evasión de impuestos, ahorita está demandada. A través de una entrevista, Erika Luna declaró muchísimas cosas en contra de Carla Panini y su pareja, Américo Garza, quien al mismo tiempo es exesposo de su hermana, Carla Luna. Una de las cosas que más llamó la atención fue que Erika señaló a Américo de c*** tarjetas de terceras personas. Decir que mi sobrina las más pequeñas por llevarlas a c*** también eran para c***os. Todo esto sucedió debido a que hace unos días atrás, Carla Panini a través de redes sociales hizo un en vivo y le mandó a decir a la familia de Carla Luna unas cosas bastante fuertes. Y lo sostengo, lo voy a seguir diciendo. De esa familia mi p***a, de esa familia de p***itos. En la entrevista con el programa Chisme No Like, Erika Luna junto con Javier Seriani y Elizabeth Stein señaló a Carla Panini de tener grupos para desprestigiarla y hacer memes con la imagen de sus hijos. Ella señaló a Panini y a su esposo como los verdaderos p***itos. Los p***itos son ustedes. Esta mujer es un p***ito para México. Erika Luna dijo que cuando su hermana y Carla Panini trabajaban juntas, Panini y Américo se pusieron de acuerdo y le decían a Carla Luna que cobraban una cierta cantidad, cuando la verdad era que cobraban muchísimo más. Ellos cobraban el dinero aparte y le daban una menor a Carla Luna. Sí, al principio querían robar todo, la marca Carla Luna oficial, quería robar las redes. Asimismo, la hermana de la conocida comadre Morena aseguró que le terminaron debiendo a Carla Luna, una casa rodante, una camioneta, más de 800 mil pesos. Y por si fuera poco, también dijo que en una ocasión a ella se la llevaron contra su voluntad y le hicieron varias advertencias, todo por quién, por Américo Garza. Erika Luna platicó que a ella, junto a otras tres compañeras de trabajo, se las llevaron en una camioneta blindada a un estacionamiento. Me golpearon duro y me dieron un mensaje para mi cuñado. Después de esto, Erika dijo que Carla Panini y Américo tenían una bodega y ahí dentro tenían cosas nada legales, las cuales, al parecer, encontró el gobierno mexicano. Se encontró cantidad de droga con armas a nombre de la señora Carla Panini. A través de redes sociales, Erika también señaló a Carla Panini de hacerle magia negra a Carla Luna mientras ella estaba hospitalizada. La conocida comadre güera no se quiso quedar callada y le dijo a Erika que no continuará cayendo en sus redes. Y si tengo mucho trabajo, y si me ocupo de mis hijos, de mis cuatro hijos me ocupo. Por medio de sus historias de Instagram, Carla Panini dijo que solamente las personas ignorantes creen en todas esas cosas de la magia negra y de las b***as. Además, apodó a Erika como la tía Tangas y aseguró que creaba historias que ni siquiera existían. Porque la gente tiene que darse cuenta de la manipulación utilizada para sacar dinero. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.